El Banco Bicentenario Creo en ti, Bicentenario, porque tú creíste en mí Son tus manos, tu creación, nuestra fuente pa' invertir Siempre he hecho en Venezuela, por eso yo estoy aquí Somos una gran familia que se tiene que expandir Creciendo juntos crecemos como niños en la matriz El primer banco del pueblo que tiene la directriz Te apoya el emprendimiento y el compromiso es por ti Y por Venezuela el pueblo donde vivo y yo crecí Hoy mis ideas son valiosas, ya tengo donde acudir El pueblo unido es más fuerte que Yaquichan y Brulín Tú lo sueñas, lo proyectas y el banco invierte por ti La economía en mis paisanos se fortalece, es así Emprendedores con ganas de trabajar y surgir Junto todo lo es posible, por eso vamos a unir Las ganas que tiene el pueblo y el banco para incluir Proyecto de emprendedores con más valor que un rubín Y que viva Venezuela del mundo el mejor país